En vivo y en directo para estos grandes amigos de Manaví, el amigo Leonardo Espinales, y los gran amigos presentes, de quien le habla Roger, en Arrequitos, Ramón Lino, en Amar Mación, Roger. Qué pena me ha causado ayer cuando en mis manos tu cartita recibí, y al leerla me decías para siempre adiós, adiós. Tu cartita recibí, y al leerla me decías para siempre adiós, adiós. Se va mi amor Se va mi amor querido, dejándome solito, llorando por tu cariño, solamente me ha quedado la tristeza y el adiós. Y es tu cartita decías para siempre adiós, adiós. Solamente me has quedado la tristeza y el adiós. Y es tu cartita decías para siempre adiós, adiós. Qué pena tan triste, la que tú me has causado, al recibir en mis manos la cartita del adiós. Se va mi amor Se va mi amor querido, dejándome solito, llorando por tu cariño, solamente me has quedado la tristeza y el adiós. Y es tu cartita decías para siempre adiós, adiós. Solamente me has quedado la tristeza y el adiós. Y es tu cartita decías para siempre adiós, adiós. Bravo, bravo, muchas gracias.